¡Ahora sí es momento de que entre esta pasarela Lisbeth! ¿Pero cómo le fue en el día de ayer? Veamos. A mí me encanta cómo te ves. Me encanta. Yo creo que este vestido es un súper hallazgo. $299 pesos. ¡Lisbeth! ¡Va, Anel! ¡Ah, disfrutando con tu palda! ¡Claro! ¿Y a dónde vas con ese look? Voy al cumpleaños de mi abuela en un jardín. Muy bien. Con esa sonrisa te invito a pasar a la línea de juez. Gracias. ¡Vis! Hola, Pio. Hola. Me gusta, me gusta porque efectivamente la usaste como una inspiración y no tanto el disfraz como tal, ¿no? Me gusta que hayas usado las flores tan representativas de Frida, la parte de la trenza que hayas jugado de una forma creativa con una diadema. Esos puntos se me hacen muy bonitos. Entonces, es como, por ejemplo, lo que traigo yo, pues también es una inspiración. Sin embargo, pues yo no me voy a poner las rosas en la casa. Sí, por favor. Por favor. ¿Oh, sí? A la próxima. Oigan, pero sí quiero decirte que, por ejemplo, para este tipo de diadema funciona de verdad mucho más cuando te haces un chongo en la parte de atrás. Ok. Pero me gustó esta propuesta que nos ofreces. Se me hizo interesante y me gustó que hayas sido una inspiración. Ay, gracias. ¡Liz! Hola. ¿Qué onda? Mira, yo difiero un poco porque para mí las flores no necesariamente tienen que ser Frida Kahlo. O sea, si tú estás inspirada en Frida Kahlo, pues sí, las flores son algo fundamental, pero también tenía ciertos elementos que eran pues muy, muy, muy Frida, me explico, con el tema de las flores sí, pero también las trenzas, los accesorios llamativos muy toscos, prendas muy mexicanas, pero muy vaporosas, donde no marcaban mucho ciertas cosas que a ella le gustaba cubrir, que al final fueron elementos muy, muy importantes en su imagen. Entonces, yo quiero que sí hay que tomar la esencia de alguien a quien estamos homenajeando, pero si tú dices, nada más me voy por las flores, pues no es que necesariamente si traes ese vestido, yo digo, ah, mira, está inspirado en Frida Kahlo, ¿no? Entonces, al meterle este accesorio en la parte superior, ya me recuerda más, o sea, ya le suma. Sin embargo, a mí los puntos a tratar son los zapatos, lo siento, como ya hemos platicado un poco, este tipo de tacón corrido, y si te queda a esa altura, pues como un foco de atención, no siento que sea lo mejor, en este caso hay que darle la vuelta y si te queda muy corto, buscar de qué forma sacarlo sin necesidad de ponerte una plataforma tan vistosa, porque pues yo creo que le resta tu look, ¿ok? Sí, gracias. Lisbeth Vargas. Hola, ay, ¿te sabes qué ha pedido? Quité esa cara de sufrimiento, es que te está hablando Shanique, estás así de... No, pero estoy poniendo atención. Qué bueno, gracias. Bueno, Lis, a mí la verdad es que no me encanta lo que elegiste, porque siento que había mucho más para enriquecer esta oportunidad, tratándose de un personaje como Frida Kahlo. Entonces, me gusta, me gustas tú, pero no me gusta mucho lo que elegiste. Siento que me pasa lo mismo que allá, no puedo evitar que el plataformón rojo, al tener ese largo el vestido, me jale mi ojo, o sea, es así como que, aunque no quiero, voy para allá. O sea, creo que puedes darnos mucho más, Liz, y hay que esforzarse muy duro. Ok, sí, muchas gracias. Lisbeth, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, gracias. ¿Listos? Ahora. Seis de calificación, Lisbeth. Entiendo, tienes la misión, sé que de momento no quieres caer como en lo común, dirías tú, pero no. Échale ganas, experimenta, ¿va? Sí, gracias. Muy bien, gracias. 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 Gracias.